Música Representando dignamente a la hermosa perla de los Andes La poderosa orquesta show, show, nueva selección tarma de Odón León Siempre con elegante y mestiza y chonginada Campeón de campeones, a mucha honra Sí o no, Freddy Poma y Mozart Gabriel ¡Fuera! Música ¡Hurro! ¡Hurro! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! Música Jesucristo Jorge, Florencio Loba y Elías Gabriel Que buena moto, en motoservicio la Merce, de Juan Bautista Ojaño, quebra fiebra Gracias Por escucharnos, en cuenta de toda desfunción, Leonardo Ojaño, ¡salud, salud! ¡Qué buen sumino! ¡Qué buen sumino! ¡Que vive la jarana!